Queremos que los protagonistas de esa feria sean los mismos vecinos de los barrios. Hay productores gastronómicos, hay productores artesanales, bueno, hay que encontrarlos y conocerlos. Por eso organizamos esta feria en el Gimnasio Municipal 2, que va a comenzar a las 10 de la mañana y se va a extender hasta las 18 horas, con productores y vecinos, digamos, de los barrios. El Porvenir, Don Bosco, Unión Obrera y Perito Moreno. Bueno, coincidentemente, obviamente tenemos el acto del 9 de julio, así que a las 10 abre la puerta a la feria en el Municipal 2, a las 11 es el acto oficial, digamos, de la ciudad y después nosotros seguimos hasta las 18 horas. ¿Esa modalidad de ferias va a ser en los distintos barrios de la ciudad también? Así se va a hacer. Exactamente. Turismo muy cerca tiene como dos patas fundamentales, digamos, de acción y de trabajo con los vecinos. Por un lado, hay barrios en donde vamos a llegar con ferias, con actividades en lugares cerrados en esta época del año, obviamente, hasta que podamos salir otra vez al aire libre. Obviamente, siempre decimos lo mismo, pedimos la paciencia del caso a cada uno de los barrios. Son 50 barrios los que tiene la ciudad y es imposible llegar a todos al mismo momento. Entonces, bueno, de a poquito vamos a ir organizando. Ya el cronograma de este semestre, digamos, del año está previsto. Hay dos ferias más que se van a realizar, hay dos salidas más que se van a realizar. Y bueno, después involucrarnos todos con las actividades que son propias para toda la ciudad. Estas son específicas para los barrios, pero después empieza septiembre, octubre, con actividades que organizamos como cada año abiertas a toda la comunidad. Gracias por ver el video.